Family Entertainment presenta Relatos animados de la Biblia Moisés Desde su nacimiento hasta la zarza ardiente Dime, Señor, si yo libre seré Si a estas cadenas yo siempre tendré Dime, Señor, si habrá malo amanecer Se ven hebreos por todas partes No importa cuánto se les oprima Siguen creciendo en gran número En unos pocos años habrá más de los que podamos administrar Lo hemos tratado todo Pues no han tratado lo suficiente Por todas partes veo hebreos, hebreos y más hebreos ¿Podrías dejar algunos en libertad? Por favor, Batia, si solo vas a decir tonterías Mejor vete de aquí Me tienta la idea de enviar a los soldados sobre ellos No puedes hacer eso, necesitamos obreros Deja de decirme lo que no puedo hacer Y más bien dime lo que puedo hacer Mata a sus bebés ¿Qué? Mata a todos los varones que nazcan de los hebreos Buena idea, Urat ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Tú, lleva a tu mujer a la casa Mejor que ores para que sea una niña Papá, ¿ha nacido ya? Pronto, Aaron, pronto Es un niño Oh Abraham, ¿qué es lo que haremos? Ya pensaremos en algo ¿Van a matar a mi bebé? No ¿Van a matar a mi bebé? Jógame, no dejaremos que suceda Ya verás Haremos algo Lo prometo Es hora Despierten, muévanse, vamos Ven bien No puedo Estoy enfermo Levántate Papá Lárgate Ay, mi pequeño Tu madre te quiere Te quiere mucho Yo sí Te le subAAAAAAAA PESIE , Papá PES O PES PES Aguarda, Matia No soy tan joven como tú Matia, no debes ir allí Hay cocodrilos ¿Cocodrilos? Tierra, ¿has visto uno alguna vez? Pues, pues no Porque se esconden Y después atacan Esos son rumores tontos Y tú eres una anciana tonta Ahora ven aquí Quizás sea una anciana tonta Pero estoy viva Y sin marcas de dientes en las piernas ¿Qué hará? Eso es No hay peligro, ¿ves? Me pregunto, ¿qué será eso? ¿Qué es? ¿Viene hacia aquí? ¿Tiene dientes? Hay algo Es solo un canasto, Tierra Ve por él, ¿quieres? Parece ser un canasto hebreo Mira, Tierra Es un niño Un niñito Pequeñito Estás a salvo, pequeñito Yo te voy a cuidar Tu padre no permitirá que te lo quede, doña Nunca me lo han de quitar Los dioses han salvado a este pequeño Y eso hasta mi padre lo reconocerá No Él será criado como un príncipe En Egipto En Egipto Su nombre será Moisés Porque de las aguas lo saqué Batia No tienes forma de alimentar al niño Oh Yo Yo sé de alguien que podría amamantarlo ¿Es él? ¿De verdad es él? Dios ha salvado a nuestro hijo Mi hijo Mi hijo Es nuestro solo por un tiempo Pero está vivo O sea Va a vivir Sí Le llaman Moisés 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 Años más tarde Aarón Vamos Aarón Tienes que beber Miriam Es Moisés Nuestro hermano Esta gente se está muriendo ¿Y qué? Son esclavos Ya sé que son esclavos Pero si les tratas mejor Tendrás mejores obreros Tal vez seas un líder en el campo de batalla Moisés Pero no sabes nada sobre cómo tratar a los esclavos Triplica su ración de agua Y de pan ¿Triple? Jamás Hazlo Pero Es que Es imposible También lo es el edificar una ciudad con esclavos hambrientos Esto no me gusta nada Que un hebreo nos gobierne Tendrían que haberlo matado hace años Espero que tengas una buena razón para azotar a este hombre Solo crea problemas, señor Pero si es nuestro amigo Moisés ¿Has estado en batalla por el faraón? Mientras tu gente muere en el fango ¿Eh? Mírame, Moisés Mira cómo sufre tu gente Mírame ¡Calla! Ya basta de azotes Debes admitir que Moisés ha logrado un enorme progreso, ¿no te parece? A expensas del honor de nuestra nación, claro Está celoso ¿De quién? ¿De tu hijo hebreo? Moisés no es diferente a ti ni a mí Él es un príncipe en Egipto Y no olvides que nos ha hecho grandes No hay grandeza en tratar a los esclavos como si fueran egipcios Para mí Es una vergüenza ¿Has oído de la última proeza de tu hijo? Les ha dado a los hebreos un día libre En su día de reposo Parece que él quisiera ser uno de ellos Moisés, estos ya no están para trabajo pesado ¿Quieres que carguen agua o que corten paja? Mándalos a su casa ¿A su casa? A su casa Está bien, pueden irse ¡Vamos! ¡Bastardo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Para que aprendas! ¡Toma! ¡Toma! ¡Te dije que ya basta de azotes! ¡Aguarda! ¡Basta! 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 ¿Quién te ha puesto como gobernante de nosotros? ¿Qué vas a hacer ahora, Moisés? ¿A matarme? ¿Cómo mataste al egipcio? Y todo lo que ha sucedido fue por salvarle la vida a un esclavo. Estoy segura de que hay una explicación. ¡Silencio! Aprendan a Moisés y tráiganlo ante mí. Esta vez ha ido demasiado lejos. Te prohíbo decir una sola palabra en su defensa. No será necesario. Yo puedo hablar por mí. ¿Tú? ¿Tú has derramado sangre egipcia? Estaba matando a un hombre, Azotes. ¡A un esclavo! ¡A un obrero! ¡A un insignificante hebreo! ¡A un hombre! ¡Una persona! ¡Un alma viviente! Por este crimen contra Egipto, Moisés, serás ejecutado. ¡No! ¡Corre, Moisés! ¡Corre! ¡No! 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 Yo sacaré el agua. ¡Cuiden que no se separen! ¡No podemos perder ninguna! ¡No te preocupes! ¡Hola, joven! ¿Quién eres tú? Este pozo y esas ovejas me pertenecen a mí. ¿Ah? Este pozo y esas ovejas pertenecen a mi padre. ¡No desde ahora! ¡Ahora! ¡Ahora lárguense de mi propiedad! ¡No! ¿Estás bien? ¡Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob te bendiga! ¿Eres de Egipto? He cruzado el desierto. ¿Solo? Sí. Ven. Mi padre te honrará por lo que has hecho. Es posible que tenga mirado la voz de Dios. Que su luz en las sombras refulja con esplendor. Es que acaso él ve a su pueblo en su opresión. Dime, Señor, si yo libre seré, si estas cadenas yo siempre tendré, dime, Señor, si habrá un nuevo amanecer, si habrá un nuevo amanecer. Ahora entiendo cuál es mi misión, es servir a Dios. Yo con toda determinación seguiré a Dios. Dime, Señor, si habrá un nuevo amanecer, si habrá un nuevo amanecer. Dime, Señor, si habrá un nuevo amanecer. Dime, Señor, si habrá un nuevo amanecer, si habrá un nuevo amanecer, si habrá un nuevo amanecer. Dime, Señor, si habrá un nuevo amanecer, si habrá un nuevo amanecer, si habrá un nuevo amanecer. Aquí estoy. Acércate, pero quita el calzado de tus pies, pues este lugar en donde tú estás es tierra santa. He visto las aflicciones de mi pueblo Y he oído su clamor Ahora te enviaré Para que les libres de la esclavitud ¿Quién soy yo para hacer esto? Yo estaré contigo, Moisés Pero ellos no me creerán ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Una vara Échala sobre la tierra Extiende tu mano y tómala por la cola Mete ahora tu mano contra el pecho Ahora que has visto el poder de Dios Ve y muéstrale a Faraón Señor, yo... Yo no sé expresarme muy bien Soy... Soy torpe para hablar ¿Quién ha hecho la boca del hombre? No he sido acaso yo Te daré a tu hermano Aarón Para que hable por ti Ahora ve, Moisés Y haz cual yo lo mando ¿Chief de la boca del hombre? ¡Gracias! 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 Seguiré a Dios, padecía en la duda, ahora creo firmemente nuestro Dios.